9-4 Sola salió de Lomalto, perdió el control ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Está bueno? ¿Nueve 6? Ya, sí, no han reportado No, no sé Voy para allá Encontramos a la altura de la avenida de la unidad Con República de México Aquí a unos cuantos metros de la entrada A la colonia Loma Alta Bueno, este vehículo es Un Audi Es un Audi A6 El cual se impacta contra una palmera Luego de perder el control Hasta el momento los elementos De tránsito municipal Se encuentra tomando conocimiento La conductora era una mujer Una fémina De entre algunos 20-25 años de edad aproximadamente Hasta el momento en el lugar de los hechos Ya está siendo el vehículo retirado Por una grúa particular Aquí alcanzamos a ver las marcas de huellas De derrape Que son las que deja Son aproximadamente algunos 15-20 metros Los cuales Terminaron por Impactarse de la manera lateral Afortunadamente La señorita no tiene alguna lesión aparente Que amerite la intervención Por parte de algún Paramédico Y le repito Avenida de la unidad De ese vehículo Audi A6 Se estrella de manera lateral Contra una palmera Y aquí alcanza usted a observar Las marcas de huellas de frenado Que deja este vehículo En este lugar Que tenga usted una excelente tarde Y estamos al pendiente De la información Nos vemos la próxima Muy buena tarde a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!